¿Quién, espelita? Voy a grabar entonces ¿Sabes que cuando tienes 18 años en pantalla gigante vamos a pasarlo? ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Qué bonitos ojos, qué bonito área, qué bonito cuerpo como me encanta! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitojuared, qué bonito gana como me encanta! Voy a pegar así de solita ¡Bases Más fuerte, más fuerte, baila Más, más, más David, más, si no, no te vienes a regular Ya, para, para Más fuerte, baila Y te pareces a una rosa A una rosa Más fuerte, amigo Baila, baila, baila A verte Muy bien, muy bien, muy bien Ahora el siguiente toque Esto es Good night, Chabuca Yo soy, yo soy Qué linda, qué hermosa 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 Más fuerte, más fuerte, baila, si no, no te presto. Más fuerte, más fuerte, baila, si no, no te presto.